Sonreía la princesa por detrás del abanico Los ojitos de su alteza no sabían disimular Mientras que los eruditos de la corte japonesa Comenzaban de a poquito a sospechar Aquel joven escudero cortejaba a la princesa Le juraba amor sincero al oído con pasión Y a la luz del sol naciente coronó su amor confeso Y en secreto con un beso dijo adiós Japonesita, pobre princesa Llora y llora la tristeza de vivir sin un amor Japonesita, menos alteza Tienes todo lo que quieres Sin embargo en el dolor Solo hay en secreto mueres por amor Más como era de esperarse y por todo se ha sabido El rumor llegó al oído del estricto emperador Veinte mil noches y un día Besó en la mamorra fría Por su falta el escudero condenó Cada noche la princesa en su alcoba inútilmente Repetía la promesa de su amado con dolor Ganía toda mi riqueza por vivir humildemente En la aldea con mi amor comiendo arroz Japonesita, pobre princesa Llora y llora la tristeza de vivir sin un amor Japonesita, menos alteza Tienes todo lo que quieres Sin embargo en el dolor Solo hay en secreto mueres por amor Heredera de aquel trono sin ser dueña de su vida No encontraba una salida La futura emperatriz Contrastaba el triste tono De sus ojos y el kimono Colorido pero el alma siempre gris Se oye de la servidumbre que trabaja en el palacio De la nubre princesa Nunca ha vuelto a sonreír Dicen como es de costumbre Por más que pasaron años La princesa japonesa fue infeliz Japonesita, pobre princesa Llora y llora la tristeza de vivir sin un amor Japonesita, menos alteza Tienes todo lo que quieres Sin embargo en el dolor Sola y en secreto mueres por amor Tienes todo lo que quieres Sin embargo en el dolor Sola y en secreto mueres por amor Sola y en secreto mueres por amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!